Camino al plebiscito. Hoy en Camino al plebiscito vamos a hablar de una de las principales, sino la principal preocupación de la ciudadanía hoy en Chile, que es la seguridad. Lo vemos en las noticias a diario, encerronas, asaltos, motochorros, crimen organizado. Bueno, ¿qué dice esta propuesta constitucional sobre el tema seguridad? ¿Cómo se aborda el tema? Valentina Reyes está con nosotros como todos los días en esta sección. Valentina, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Buenas noches. Bien, pues. Uno se preguntaba, ¿es la seguridad un derecho fundamental? Lo es, según esta propuesta. Lo es. De hecho, lo revisamos de inmediato en nuestras gráficas. Está en el artículo 53, parte del capítulo de derechos fundamentales. ¿Y qué dice? Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia, en donde el Estado, dice, debe proteger el ejercicio de este derecho a través de una política de prevención de la violencia y el delito. Es una novedad dentro de los derechos fundamentales este artículo 53, que habla entonces de la seguridad como un derecho fundamental. No existe hoy día en la Constitución actual. Exacto. No existe hoy día en la Constitución actual, por lo tanto, es una novedad. Pero, además, hay cambios en las policías y esto involucra a carabineros. Se habla de policías no militarizadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué transformaciones podrían venir para las policías, que tienen que ver justamente con la seguridad? Agustina Álvarez preparó un informe y los invitamos a revisarlo. Es uno de los principales temas de preocupación del Chile actual, seguridad ciudadana, y quienes se encargan de su resguardo también entraron en el debate constitucional, porque de aprobarse la propuesta, la institución policial, constituida por carabineros y la PDI, podrían ser regidos por nuevas reglas. El carácter militar asociado a la identidad de carabineros quedaría en el pasado. La institución mantendría un rol preventivo, según el texto, priorizando el cuidado de la seguridad pública. Su mandato, dice la propuesta, es resguardar los derechos fundamentales. Pero, ¿a qué apunta el carácter no militar? Dejar de tener una visión de un enemigo al cual hay que perseguir, a enfocarse en gran medida en una persona a la cual hay que defender. No es que se les vaya a eliminar el armamento, no es que se les vaya a eliminar la vestimenta. Lo que más va a cambiar va a ser la relación de mando que existen entre alternos y subordinados. No está muy clara en términos de qué es lo que tú esperas de una policía desmilitarizada. Uno sí puede estar más o menos claro en que la norma tiene un claro interés refundacional. Refundar o reformar, uno de los grandes debates del último tiempo, el que, junto a la incertidumbre constitucional, como aseguraron algunos críticos, se convirtió en uno de los argumentos que explicaría el éxodo voluntario de cerca de 700 uniformados este 2022. La Escuela de Carabineros del General Carlos Ibáñez del Camacho. Institución marcada por polémicas y cuestionamientos. Por esto, de aprobarse la propuesta constitucional, las policías estarían sujetas a controles en materia de probidad y transparencia. Una de las grandes propuestas del texto de nueva Constitución es darle un mayor control civil al funcionamiento policial. Y uno de esos ámbitos se manifestará en la rendición de cuentas y en la transparencia y probidad, sobre todo en la utilización de recursos públicos. El legislador tiene que desarrollar con mayor profundidad, ¿no es cierto?, estas materias, para señalar cuáles son el contenido de la obligación de probidad, el contenido de la obligación de transparencia, ya sea bajo un régimen general o bajo un régimen especial. Al igual que en el texto vigente, las policías continuarían dependiendo del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública y mantendrían su carácter nacional y centralizado. El texto se incorpora a la paridad en la toma de decisiones y la gratuidad en su ingreso. Además, el respeto a los derechos humanos será fundamental en la educación y formación policial. La novedad ahí es la inclusión, más no el tratamiento. Lo que se tiene que incorporar en la capacidad de tomar decisiones es en función de la información que se les entrega. Probablemente la mejor forma de hacer respetar los derechos humanos es tener carabineros muy preparados y todas aquellas técnicas, ¿no es cierto?, que son necesarias para poder cumplir con sus funciones. Propuesta constitucional que, según algunos, debilita las instituciones, para otros, modificaciones necesarias que requieren las policías, rescasa un siglo desde su fundación. Carabineros, policías, está en el artículo 297, pero en el artículo 297 no se habla de carabineros, sino que de las policías en general. Ahora bien... Claro, se habla de instituciones policiales. No se hace la diferencia tampoco entre la PDI, la policía civil y la policía, ¿cierto?, como la institución de carabineros. Eso es lo que algunos se quejan, que no se habla de la institución de carabineros. Pero hay en otros capítulos, cuando se habla de la dependencia, por ejemplo, del Ejecutivo, que sí se habla de la institución de carabineros. Exacto, pero el 297 es el específico de las policías. Vamos a nuestra siguiente gráfica, a nuestra siguiente estación, porque quien se hace cargo de la seguridad pública es una atribución presidencial. Artículo 287, el inciso K, podríamos decir, ahí se da un mandato al presidente de conducir la seguridad pública. Eso también es novedoso. Y se mantiene que es el presidente o presidenta quien designa y remueva a los integrantes del alto mando policial. Eso se mantiene según la Constitución vigente. Para algunos es importante que el presidente tenga este mandato en la Constitución y para otros lo importante son las leyes que aporten en cuanto a la seguridad. Claro, porque lo que debiera ocurrir, si se aprueba esta propuesta, ¿cierto?, es una modificación de carabineros, por ejemplo. Claro. Según esto. Y para eso, obviamente, como muchos temas, es necesaria una ley. Se abre la puerta a una reforma, un tema que también es parte del debate actual. Constanza, parte de la propuesta se puede revisar en 24horas.cl. Muchas gracias, Valentina. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con otro tema del camino al plebiscito de esta propuesta constitucional. De todas maneras. Buenas noches. Buenas noches.